Cuando la veo pasar Ella es la reina del mar Y se viste como una diva Lleva pantalón adotado Y unos zapatos que brillan Una chica muy popular Ella viste de Michael Scores Danza y está reservada Un Johnny Blue y Moe Chantón A esa mujer tírala como baila Baila perico, tripeado y bachata A esa mujer tírala como baila Baila perico, tripeado y bachata Y cuando llega todo el mundo la ve Viste de Prada y Coco Chanel Y cuando llega todo el mundo la ve Viste de Prada y Coco Chanel Dura, dura La reina del par Escucha mi acordeo Increible Un seguimiento Ella es la reina del bar Y se viste como una diva Lleva pantalón adotado Y unos zapatos que brillan Una chica muy popular Una chica muy popular Ella viste de Michael Scores La mesa y está reservada Con Johnny Blue y Moe Chantón A esa mujer tírala como baila Baila perico, tripeado y bachata Y cuando llega todo el mundo la ve Y cuando llega todo el mundo la ve Viste de Prada y Coco Chanel Lleva pantalón adotado Y cuando llega todo el mundo la ve Y cuando llega todo el mundo la ve En los festivales Cúmeros Como un cañón Vámonos Cañón Como un cañón ¡Gracias!